¿Y cómo están, señoritas y señoritas de la licencia? ¡Muy buenas noches, acabamos el video! ¡Atrácos! ¡Atrácos, señoritas de Minecraft! ¡Bienvenidos! De GTA V Online, nos encontramos en RPG vs Insurgent En la cual pues vamos a meternos en los autos Que son los Insurgent, mientras que los RPG, el equipo contrario Tratará de explotarnos, mientras nosotros los chocamos ¿Tratará? ¡Traslisto! ¿Tratará? No, solo tienes que aguantar Son autos blindados, exactamente, van a tratar Raptor, Raptor, antes de que hagas algo, mira, ¡Feliz Año Nuevo! ¿Y literalmente? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chocanos, Francis! No lo hagas, Fran, no lo hagas No hace falta que seas el mejor del mundo ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bro, Raptor, cómo te explico que tengo esto! ¡Francis! ¡Bro, me tiraste el año arriba! ¿A dónde vais? Se han ido a lo más bajo, loco Hemos ido, más bajo no pueden caer ¡Ah, mira, ahí está, ahí está! Tenemos siete minutos para matar a estos dos imbéciles Entonces, esa es la mejor forma de ganar ¡Easy, easy! Es muy fácil, muy fácil ¡Oh, no, no! No se van a utilizar eso, solamente se valen RPG, no se vale nada más Vale, vale ¿Cómo te explico, Raptor, que tengo esto? ¡Tengo un cañón láser! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo se vale RPG, Mike Max! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Uah! ¡Uno menos! ¡A vivir! ¡Ya perdí! ¡Uno menos! ¡Uno ha caído! ¡No! Falta el sitio ¿Puedo usar las granadas? No, solo se valen las a cohetes Solo se valen el, 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 el este ¡Dale con todo! Pon minas, pon minas ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sirvio! ¡Ay, me está disparando con cosas raras! ¡Me está disparando con las granadas! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, Toma, Toma! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué te está pegando? ¡Oh! Me está... Acaba de convulsionar mi, mi pantalla acaba de convulsionar ¡Son granadas especiales, bro! ¡Son especiales! Silvio, dalo todo de minas y súbete arriba ¡Curre, curre, curre! ¡Mira de proximidad! ¡Claro, claro! ¡Todo, todo, todo! ¡Mira, ahí te subes! ¡Más cerca! Y te subes arriba, lo verde ¡Curre, curre, 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 curre! ¡No! ¡Eso hago, eso hago! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! ¡Corre, corre! ¡Súbete, súbete! ¡Más minas, más minas! ¡Ahí sube, sube, sube! ¡Se la come, se la come! ¡Uah, perro! ¡Otra, otra! ¡Cuidado, no te caigas, no te caigas por detrás! ¡Ya está, ya está! ¡He ganado! ¡Eso no vale! ¡No, no, no! ¡Victoria! ¡Revancha! ¡No estaban las reglas! ¡No estaban las reglas! ¡No estaban las reglas! ¡Estaban las reglas! ¡Está bien, está bien! ¡Prisis! ¡Francis! ¡Francis! ¡Vamos ganando! ¡Equipo chisteras! ¡Era legal! ¡Continuamos! ¡Con la ronda número 2! ¡De la mejor! ¡Equipo del mundo! ¡Samos los mejores jugadores! ¡Francis! ¡Equipo chisteras contra el equipo Comeprimas! ¡Vamos! ¡El equipo chistorra! ¡El equipo comeprimas! ¡Somos buenísimos! ¡No se van a comer a mi prima! ¡Pero si mi chistorra! ¡Ahí te voy! ¡Te voy a comer lo que yo quiera! ¡Te voy a dejar sin chistera! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mira! ¡Sicamos uno! ¡Y! ¡Uy! ¡Tiene carro morado! ¡Tiene carro naranja a los dos! ¡Campi! ¡No! ¡El mío es amarillo! ¡Es que Silvio no asume que es el verde en tus vídeos! ¡Silvio! ¡Agarre el más cercano a mí! ¡Tiene problemas de identidad! ¡Uy! ¡Panita francis! ¡Uy! ¡Madeores del Minecraft! ¡Estále aquí! ¡Estále aquí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me dais! ¡Que os esquivo todo! ¡Despídete francis! ¡Despídete! ¡No vale robar el auto! ¡No vale robar! ¡Lo he intentado eh! ¡Hay mentira bro! ¡Es gracias a Raptor! ¡Oye! ¡Raptor! ¡Ata si existe algún patador! ¡¿Qué pasa si me haces? ¡Dispárame ahora! ¡Dispárame ahora! ¡Dispárame ahora! Disparame ahora Disparame ahora La prima La prima ¿Qué pasa? Voy a disfrutar esto Voy a disfrutarlo lentamente ¿Qué Pancho? ¿Qué Pancho? ¿Qué pasa? ¡Venganza! ¡Echo! Eso no vale Perfecto, uno menos Me quedan nada de vida Significa que ahorita me rendiendo el otro Pero Silvio, ¿qué has hecho todo este tiempo? Ir por el coche verde Me regañaron Es un moco reactivo Mátalo, mátalo, mátalo Se cae el terao No te digo a ti, le digo a Raptor ¡Mátalo! Que lo mate Silencio a Silvio Silvio, por favor Silvio Silvio Me he fijado que hasta tiraron mi coche O sea, todo odio había Sí, claro, es que ¿cómo te iba a dejar ahí? ¿Cómo hace eso? ¿Pero qué es tomar carreras? Pero si sigues vivo Voy ganando Pero es que... No va a acabar esto nunca Ahí te voy, Raptor Tírate y tienes un paracaídas No te creo Te lo juro Y pregunta a Fran ¿De qué le sirve estar vivo abajo? Para que agarre un auto ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me quemó! ¡Me quemó al rato! Tienes que chocarme Eso, eso sí Asistencia, eh Le he matado yo casi todo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que era todo de minas! Claro, 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 hay que usar bien la estrategia No están las minas ¿Qué estrategia vamos a usar? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Claro ¿Qué dices? No, 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 no Era a partir de antes ¿Cómo que a partir de antes? ¿Qué pedo? Vale, vale Y además, y además Ahora sí, tengo misiles también Estoy llenándolo todo ¿A qué antes? ¡Raptor! ¡Doctor! ¡Oh! ¡Y no lo he matao! ¡Uno se ha muerto! ¡Uno se ha muerto! ¿Cómo te mató? ¿Cómo que uno se ha muerto? ¡Me he disparado con Franco! Nada más haría eso Eso no se puede hacer ¿Qué dices? ¡Mira, doctor! ¡Mira, doctor! ¡Ya me escondí! Dale más, dale más, dale más Hay, hay, hay Por ahí queda un hueco sin mina ¡Noooo! Si viene Está ahí arriba Está ahí, está escondido entre dos caminos La rata es grasa ¡Sure! 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 ¡Pero aquí desgraciados No puedes ¡En las minas! ¡En las minas! ¡En las minas! ¡En ¡ � Helicóptero, helicóptero ¿Cómo no va a caer a las minas, amigo? El señor se marcó el helicóptero ¡Ay, Dios! Llego en este momento, Frank, ocultate, Frank Ocultate, que estos son unas rodazas que no son Ocultate Y lázale también minas a las tarabas Lázale minas Que no valía minas Es que no nos estamos entendiendo Es que no sabemos O lo haces tú, o lo haces el otro Estoy poniendo minas O sea que ahora sí vale No sé, es que vamos a ver si que funcionan A la final no funcionan ¡Hombre! Pero si tengo un francotirador ¡Hombre! ¡Toma y la cola a la espalda! ¿Qué? Está hecho cosquillas, ¿eh? Jamás, jamás Vea que se ha escondido Vea que voy a rematarte con el coche ¡Voy por ustedes! ¡Yo también! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero que eso no vale! ¡Sí! Yang No lo sé, ¡¿quién he visto?! ¡Con francotirador! ¡Cuidao, cuidado, que está... ¡Noooo! ¡No! ¡No lo apoye! ¡Franco! ¡Franco! Dale, ya, ya, solo vale los RPG, Mike, tú me disparaste, yo te disparé, fue algo, algo... Pero que yo no te mato ni una vez de forma sucia, tú todas, todas. No, no, es que soy demasiado bueno, o sea, todas, en todas rotas, en todas me has disparado, en las 5. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a vengarme, te juro que voy a votarte. No dispare, Mike, crack, no dispare, Mike, no dispare, Mike. Ya no disminas todo, Mike. ¡Explota, ratas, que no se explota! Pero si esto me está moviendo, miras a mí, el Silvio. ¡Chilvio, me cago en ti! ¡Cuidado, cuidado, no pises eso! ¡Cuidado, Francis! ¡Cuidado, Francis! ¡Ay, tiene armas hacker, tiene armas alienígenas, bro! Están utilizando cosas raras estos dos, y son los dos, ni si quieres el micro de la mente. Yo tengo derecho, estoy licenciado por vuestras trampas. Toma, 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 toma. ¡Adiós, raptor, adiós, raptor! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ha pillado, ha pillado! ¡Ha pillado! ¡Pero si, no me dejan hacer nada! ¡Pero si, no me dejan hacer nada! ¡Oh! ¡Me mató en el aire el Mike! ¡Me ha peinado! ¡Tómala! El Mike, él me mató con su arma hacker. ¿Cómo te ha matado con el alma hacker? ¿Con el arma hacker me mató en el aire? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Tienes una mina ahí cerca! ¡Acércate a ella! ¡Pero dónde está Silvio! ¿Dónde está Silvio? ¿Dónde está Silvio? Silvio murió hace rato. Silvio la ganamos nosotros, tranquilo. Confío. ¡Me mató! ¡Vamos! ¡Explota, explota! ¡Explota! ¡Explotaaaa! ¡Muérete! ¡Que te mata, que te mata! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No, eso muere! ¡Me dijo que le iba a ganar, amigo! ¡Victorias! ¡Ganamos! ¡Que no esquiva! ¡Ese muestre es tan grande! ¡Que no esquiva! ¡Se apunto con eso! ¡El juego! ¡Si les ha gustado nuestro canal! ¡Tu manita arriba! ¡Ganamos el Team Chistorra! ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Tramposo! ¡Me dijo que íbamos a ganar este Mike! ¡Suscríbete al canal!